Como un bebé, como un niño, tenemos que cuidar a nuestras mascotas de la misma manera, dándole una buena alimentación, agüita, un lugar adecuado, no encesarlo, no encadenarlo, hacerle una limpieza adecuada, constantemente cepillarle, lo más, y darle lo más importante, que es el amor. Y tiempo de calidad. Mucho tiempo también. El tema del estrés también influye mucho. Exacto. Por eso le decía, tiene que haber un lugar bien adecuado para una mascotita. Porque nosotros hay veces, por ganar y gusto, queremos tener un ejemplo, un pedo San Bernardo, que es grande. Pero necesitamos también un espacio amplio para ese tipo de sasas, porque son grandes. Pero si tenemos un pequeño, es tranquilamente un pequeño patio, un cuarto, una sala. Es lo más importante, el amor. Como ustedes lo realizan acá en el hotel. Siempre, siempre. Ahora tenemos dos huéspedes, es mamá e hija, que ya son clientes nuestros. Están constantemente aquí, juegan, comen, cosetean. Hay veces el dueño o la mamá de las pesitas nos dicen que los bañamos, los bañamos también. No, no, 30 estáis las escurities. Ahí es cuando me dio el alumno son описании. Sí, por favor.